Han sido la sensación de la temporada en el League of Legends, campeón de liga y entre los cuatro mejores equipos de Europa y todo con un equipo que se formó hace apenas un año. La juventud e inexperiencia de la plantilla universitaria no le situaban entre los favoritos al título nacional y mucho menos a llegar a semifinales del European Masters. No, no, ni mucho menos. Desde un principio se aspiraba obviamente a ganar pero nadie pensaba que íbamos a lograrlo porque sí que éramos un equipo nuevo que llevaba poco tiempo juntos y nadie se esperaba llegar hasta donde hemos llegado. Incluso antes de ganar la liga no nos esperábamos ganarla y mucho menos llegar hasta donde hemos llegado en el torneo europeo. Valor especial del éxito de la temporada tiene para Rafita. El tirador de Rukam es el único español de la plantilla y además murciano. Sí, yo ahora mismo como ha dicho soy el único español del equipo, aquí todos los demás son de otros países y la verdad obviamente muy contento. Y aunque parezca que los eSports no son un deporte como tal, lo cierto es que se necesita de mucha dedicación y muchas horas de entrenamiento diario, tanto como equipo como de manera individual. Ahora mismo como equipo le dedicamos cinco horas diarias, pero más las horas que le echamos cada uno individualmente, que serán, yo en mi caso le echo cinco más, o sea que serán diez horas al día en total. Y detrás de ellos un gran equipo de profesionales. Convivimos todos en la misma casa, estamos los cinco jugadores, el entrenador y el manager, pero más aparte tenemos un preparador físico, un psicólogo también que nos ayuda con todo y también tenemos unas oficinas en la universidad de la UCAM que es donde vamos a entrenar muchas veces. Recién acabada la temporada, el UCAM Sports ya prepara a conciencia la próxima en la que el reto será mejorar lo conseguido en esta. Ha peleado UCAM, pero no ha sido suficiente chicos, va a ganar K-Corp. Bueno, no ha sido posible, 41 minutos de partida.